A.O.C.A.P.O.N. A.O.C.A.P.O.N. La información de que hay más posibilidad de matricular a las criaturas en Euskera en las escuelas infantiles y estamos aquí un poco para animar a gente que viene a matricular para que los apunten. Y bueno, si he venido aquí, pues porque soy Euskaldón, porque quiero proteger el patrimonio más importante y cultural de mi pueblo, que es el Euskera, y luego también porque pienso que aunque las madres y los padres no puedan sentir como podemos sentir quizás los vascos vascos en Euskera, pues es verdad que es mejor aprender cuantos más idiomas mejor en este mundo globalizado y que además que aunque no se sientan así vascos vascos del todo, es verdad que cuanto más gente sepa Euskera alrededor de la gente que realmente vive en Euskera, pues hacemos como un colchonito de protección, porque yo creo que es un patrimonio cultural mundial, es otra manera de ver la vida, otra manera de ver las cosas y de analizar la realidad, de filosofía y de todo, y creo que entre todos debemos de protegerlo. Ba, sentzazioak tamales daturik ez dugu, eta daturik ez dugu izango apiriler arte, izan ere, bueno, udalak emangoitu, eta, bueno, pues gaurra maitzen denes kampainia, zail, gero haste santua, eta baidauzko agunak dia impresioak. Bolondrezak egon direa, egunero, egunero, goizeko sortzitertatik irurak arte atean, eta horien guzien sentzazioak ditugu. Berro, eta mar bat lagun, egon da, gotzapasatzen atari hauetan, eta eskerrake mani dizkiegu, EILAS LAB eta EILAS Indikatuei, Euskal Gintzarekin batera txandake egiten egon direlako. Hau esan da, jende haus informatu eta iritsi da, gu kampaña hauegitear abaki genuenean, elburetako batzen informatiboa. Baina, hoi hartzun mediatik hori denak, es, sortu duten kalapita honek, egin duen izan da, hain zuzen, jendea jakitea zer zegoen. Bazekiten, bai bia horre eskola gehiagotan Euskaraz eizango zela, eta bazekiten ere inkesta bat pasako zela. Eta jende haia bazekarren hori naiko definitua. Bestetik, Euskaldun desente eta Euskaltzale desente, pasada bertatik ere. Askok, guk uste baino desente gehiagok esan dute Euskaraz matrikulatzeko asmoa zeukatela, Euskaldun zein erdaldun izan, eta gainera adierazitik gute aurten bai gertuago dudalako. Hau da, desplazamenduetan segitzen du jende batek, mende baldeatik donibanera esate baterako, baina mende baldeatik txantreara sekule egin izan ez duten hori, beste mugimendu laburragoetan egiteko prest daude. Bestaldera, haurten donibanen biziten jendea eta esan dezakegu, oietako desente, guameriketatik ona bizitera torritakoak direla, hau zorretan identifikatu ditugu desente, eta hoiek ere Euskaraz matrikulatzeko gogoz daude, eta inolako problemarik gabe gainera. Eta horroa, oso harrera ona, egin izan diete bolondrezei, atean egondiren hoiei informazioen maten, eta esan bezala, gure testeoa da matrikulade esente, torri dela Euskaraz aurten.